Buenos días amigos del canal HZ, día 9 de octubre del 2023, quería mostrarles el lugar donde pernoctamos un hostel, habitación, con baño privado, con aire acondicionado, cocina maravillosa, miren que lindo en un barrio muy lindo de Campo Grande, acá está la piscina del hostel, el hostel se llama Raíces, Raíces, pueden buscarlo, es muy lindo, ya hace mucho, mucho calor, mucho, muchísimo calor, 100 reales, dos personas, en habitación, con baño privado, aire acondicionado, no tiene desayuno, por acá dos cuadras hay un supermercado, tiene una cocina espectacular, es una casa enorme, realmente, extremamente bonito, bueno el barrio ya se los mostré, miren que belleza, bueno plantas, es lógico acá, mucho, mucho, mucho calor, bueno, nada más, la pileta hermosa, y estamos yendo para otro lado, nada más, un saludo especial, espero les guste, como siempre, canal HZ, 9 de octubre, Caradoña, del 2023, miren la piscina, chau chau.